¿Tiene sentido una Cannondale Scalpel sin Lefty? Pues la respuesta rápida pensando en un mundo ideal sería que no, pero el mundo no es ideal y esta Cannondale Scalpel Carbon SE nos ha permitido ver qué puede ofrecer una Scalpel con una horquilla convencional. Cannondale es una marca que siempre ha pensado en la bicicleta como un conjunto, de ahí que hayan desarrollado multitud de tecnologías propias más allá de sus cuadros. Por ejemplo, gracias a ello los usuarios de Cannondale han podido disfrutar de prácticamente todas las ventajas de los ejes Boost desde hace años a través de su concepto de transmisión desplazada ahí. Pero si en un campo Cannondale siempre ha sido especialmente arriesgada y atrevida es en las suspensiones. Aunque muchas marcas lo intentaron en el pasado, a día de hoy solo Cannondale es capaz de fabricar su propia horquilla de suspensión. La Lefty es, sin duda, la horquilla con un diseño más futurista, disruptivo y único entre los modelos orientados a un su cross country. Uno de esos pocos productos capaz de enganchar al biker de por vida o de generar auténtico odio. Lo que está fuera de toda duda es que ofrece una serie de cualidades en marcha que la desmarca de la competencia, con sus cosas buenas y sus cosas menos buenas. Entonces, ¿por qué iba Cannondale a prescindir de su principal elemento diferenciador en la Scalpel? Pues hay varios motivos que hacen que una Scalpel sin Lefty acaba teniendo mucho sentido. El principal lo encontramos en el precio. La Lefty no es una horquilla económica. A pesar de que Cannondale ha buscado popularizarla al máximo posible creando una versión de aluminio, su precio de partida sigue siendo alto comparado con otras horquillas de gama media. Eso supone una traba importante a la hora de crear modelos de Scalpel que tengan un precio contenido. En el pasado, Cannondale era más radical en esa idea y sus cuadros solo estaban preparados para ser usados por sus propias horquillas. Se podían instalar horquillas convencionales con adaptadores y soluciones similares, pero en la práctica era un muro prácticamente insalvable si querías salirte de la Lefty. La llegada de la Lefty 8 lo cambió todo. Su diseño de una sola pletina facilitó que los cuadros Cannondale tuviesen una pipa de dirección estándar y abrieron la puerta a que los cuadros Scalpel fuesen compatibles con cualquier horquilla convencional. Así que conseguir un precio más bajo que los modelos con Lefty para poder poner al alcance de más gente las cualidades del cuadro Scalpel es un motivo más que suficiente para ver lógica la opción de una scalpel sin Lefty. Pero hay más. Como hemos dicho, la Lefty es un producto disruptivo, que rompe esquemas y que no deja a nadie indiferente. Es increíble que su concepto de una horquilla de una sola barra tenga más de 10 años de historia. A día de hoy sigue siendo un formato que hace girar cabezas y que resulta llamativo incluso para las personas ajenas al mountain bike. Como todo producto disruptivo, genera pasión y odio a partes iguales. Hay auténticos fans de la Lefty y auténticos haters de la Lefty. Pero en este segundo grupo podemos encontrar a usuarios a los que no les gusta la Lefty pero a los que el cuadro Scalpel puede encajar a la perfección. Hacerlo totalmente compatible con horquillas convencionales y ofrecer montajes de serie sin Lefty es una forma de no cerrarse puertas entre los bikers a los que la Lefty no entusiasma. En este caso estamos hablando de la Canon del Scalpel SE, la versión de 120 milímetros de recorrido trasero, que lógicamente necesita una horquilla de 120 milímetros de recorrido delante. Para ello, Canon Day creó la Lefty 8 120 Carbon, una versión de 120 milímetros de recorrido de su Lefty. Visualmente pueden parecer similar a la de 100 milímetros, pero la realidad es que tienen un diseño propio para la botella y para muchas partes de la horquilla. Es decir, es un producto completamente independiente. Dado que la Scalpel SE de 120 no está por ahora al nivel de ventas de la Scalpel de 100, la marca no ha podido crear una versión de aluminio de la Lefty 8 120. La única opción para hacer más económica la bici era apostar por una horquilla convencional. Así que aunque seguimos creyendo que para disfrutar de la auténtica esencia de Canon Day es básico contar con las sensaciones únicas de la horquilla Lefty, no nos ha costado nada a entender que una Canon del Scalpel sin Lefty tiene toda la lógica del mundo. Vamos a haceros un repaso rápido de todo lo que ofrece el cuadro Canon del Scalpel, pero si queréis entrar en detalle hicimos un vídeo de toma de contacto con ella, un vídeo tras un test de larga duración en que os supusimos probar la Scalpel SE del largo recorrido, de la cual esta Scalpel Carbon SE 2 es la versión más económica. Bien, el punto más relevante del cuadro Scalpel es el uso de la fricción de carbono en el tramo final de las vainas, que se van adelgazando hasta contar con una sección de apenas unos milímetros de grosor. Con el protector de goma, que incluye, no se aprecia, pero el equipo Canon de Factory Racing compitió con un modelo sin el protector, en el que pudimos ver en directo la extrema delgadez de la zona. El objetivo es simular un punto de giro a estilo Hossling, pero sin tener que usar un punto de giro real, con todo el añadido de peso y complejidad de mantenimiento que eso supone. Y no, no os preocupéis por la fiabilidad y resistencia de ese punto, puesto que Canon del fue la primera en llevar la flexión del carbono a un modelo de producción en masa con su primera Scalpel, así que es una de las marcas con una experiencia más grande en esta tecnología. Otro aspecto llamativo es la forma en que el basculante se une al tubo de sillín, con el basculante entrando al interior del tubo de sillín y no rodeándolo, en busca de una mayor rigidez en la zona. Para ello, han diseñado un protector extra que busca evitar que entre suciedad en la zona. Han hecho el cuadro Canon del Scalpel totalmente compatible con doble bidón. Cuenta con cableado interno convencional, han creado un mini guía cadenas muy útil y bien integrado y han diseñado un sistema que permite llevar en el cuadro una multi herramienta y un kit de reparación de pinchazos debajo del porta bidón principal. Además de emplear su sistema Speed Release para desmontar la rueda trasera de forma rápida. Desde su lanzamiento ha pasado un tiempo y cuando se presentó aún no se había iniciado la fiebre por integrar la patilla de cambio SRAM UDH, que por entonces ni siquiera se había lanzado al mercado. Ese es quizás el único punto flaco que le vemos al cuadro a día de hoy, aunque no es nada grave si no piensas dar el salto a los futuros cambios sin patilla de cambio que está preparando SRAM. ¿Qué diferencias hay entre la Lefty 8-120 y la RockShox Seed Select 120 que monta nuestra Canon del Scalpel SE2? De entrada el peso, la Lefty 8-120 pesa solo 1550 gramos con el tubo de dirección sin cortar y teniendo en cuenta que incluye el eje de la rueda en el cuerpo de la horquilla. Eso quiere decir que es una de las horquillas de 120 milímetros de recorrido más ligeras del mercado. La RockShox Seed Select 120 pesa 1671 gramos con el eje pasante, así que estamos metiendo más de 100 gramos extra a la bicicleta. La altura de ambas horquillas en 120 milímetros de recorrido es prácticamente idéntica con 530 milímetros para la Lefty 8 Carbon y 531 para la RockShox Seed Select 120. ¿Quiere eso decir que no hay cambios en la geometría entre ellas? Pues sí, y uno es relevante. Mientras la Lefty tiene un offset de 50 milímetros, la Seed Select tiene un offset de 44 milímetros. El offset es el avance que tiene el eje de la rueda respecto a lo que sería el centro de las barras de la horquilla. Ese offset tan generoso en la Lefty forma parte del concepto Out Front de Canon, que busca reducir la medida Trail para dar sensación de agilidad a la dirección, a pesar de usar un ángulo de dirección relajado. Hace meses os explicamos qué es la medida Trail y lo podéis consultar en este vídeo. Básicamente es una medida que se consigue a partir del ángulo de dirección y del offset de la horquilla. Cuanto mayor es la medida Trail, algo que se logra con un offset pequeño o con un ángulo de dirección muy relajado, más estabilidad tendremos, pero también más sensación de lentitud de la dirección. Cuanto menor es la medida Trail, que se logra con un offset largo o un ángulo de dirección cerrado, más sensación de agilidad dará la dirección. Así que se puede jugar con un ángulo de dirección relajado para ganar estabilidad y a la vez poner un offset largo para ofrecer cierta sensación de agilidad a baja velocidad. Es lo que se logra con la Lefty 8 120 Carbon y que no se puede igualar con la RockShox Sheet Select. Y el último factor que diferencia ambas horquillas es el precio. Para que os hagáis una idea, la Lefty 8 120 Carbon cuesta 1.750 euros, mientras que la RockShox Sheet Select cuesta 855 euros. Casi 1000 euros de diferencia entre ambas. Y si hablamos de precio, también hemos de tener en cuenta el mantenimiento, que suele ser más económico en una horquilla convencional que en una Lefty. Estas son las diferencias sobre el papel, las teóricas. ¿Pero qué diferencias hay en marcha? Pues tuvimos la oportunidad de probar la Canon del Scalpel SE LTD con la horquilla Lefty 8 120 Carbon y ahora esta Canon del Scalpel SE 2. Estamos hablando de dos bicis con el mismo cuadro, pero con un equipamiento muy diferente. Eso hace que haya una importante diferencia de peso entre ambas. Una cifra que se nota en los ascensos y que penaliza a nuestro montaje respecto a la LTD. Quizás unas ruedas más ligeras podrían reducir esa diferencia en gran medida. Respecto a la horquilla, la diferencia de funcionamiento es grande. La Lefty nos permite ir abiertos en muchos tramos, incluso de pedaleo, puesto que tiene una estabilidad enorme en comparación a una horquilla telescópica convencional. Ninguna de las dos tiene bloqueo en manillar, pero mientras que la Lefty 8 120 no lo echamos en falta, en la Rockshox Seed Select sí nos pareció una necesidad importante. Pedalear de pie con la Lefty era relativamente cómodo, pero con la Seed Select el movimiento es excesivo. Esa es, probablemente, la mayor diferencia que encontramos en marcha entre ambas. A nivel de rigidez, la Seed Select tiene barras de 35mm, que le da un buen rendimiento en ese apartado. Aunque quizás la Lefty está algo por delante, pero es un aspecto donde no notamos una gran diferencia. Otras ventajas de la Lefty es que prácticamente te puedes olvidar de que se emboce con el barro y, como no, no podemos obviar el valor estético que aporta. Si te gusta visualmente, seguro que supone un punto a favor muy importante para ti. Pues bien, la Canon del Scalpel SE cuesta 4.899€, mientras que la LTD cuesta 8.399€. Es una diferencia enorme que nos permitiría invertir, por ejemplo, en unas buenas ruedas y aún ahorrar dinero. ¿Vale la pena pagar esa diferencia para contar con una Lefty? Pensándolo fríamente es probable que a la mayoría no le valga la pena, pero la realidad es que si nuestro presupuesto nos lo permitiese nos iríamos a por la LTD con la Lefty sin dudarlo. En cualquier caso, destacar un de Scalpel SE2 demuestra que ahora las Scalpel ya están listas para montar una horquilla convencional y que eso es clave para abrir su mercado con modelos más económicos.